Es un gusto darte la bienvenida a MyGeles. Para quien es su primera base en este canal, mi nombre es Jazz y el día de hoy te acompaño con una clase de decoración comestible que podrás utilizar en tus postres como gelatinas, pasteles o lo que se te ocurra. Se trata de una tela comestible de chocolate. La clase es muy sencilla, pero te sugiero que la veas completa para que no te queden dudas. Además te enseñaré cómo puedes guardarla para que te dure por más tiempo. Y sin más, comenzaré mostrándote la lista de ingredientes que también encontrarás en la descripción. Lo primero que estoy haciendo es poner y hidratar 15 gramos de grenetina en 60 mililitros de agua fría o a temperatura ambiente. La grenetina la dejé caer en forma de lluvia para evitar que se formen grumos y con una cuchara la revuelvo para que absorba toda el agua y la deje reposar por 10 minutos. Por otro lado estoy pesando 40 gramos de chocolate, que puede ser cualquier marca y el que tengas en casa como chocolate líquido o para derretir. También puedes utilizar chocolate blanco para que le puedas cambiar el color a tu gusto. En mi caso estoy usando chocolate para cobertura, que es el que estás viendo en la foto. Para derretir el chocolate estoy usando un traste con agua caliente. Ahí sumergí el recipiente con el chocolate y como es poca cantidad, en unos cuantos minutos se derrite completamente. La grenetina la metí al horno de microondas por 15 segundos. Ya que está líquida, la mezclé con el chocolate. El siguiente ingrediente son 7 gramos de glicerina comestible o para repostería. La glicerina ayudará a retener la humedad de la tela comestible y al mismo tiempo es el ingrediente que le dará elasticidad por lo que no se puede sustituir por nada. Y si te estás preguntando dónde la puedes conseguir, es en tiendas de materias primas o para repostería y es un ingrediente muy económico. Este paso que estás viendo es opcional. Yo estoy agregando a la mezcla matizador dorado y diamantina comestible para darle brillo y un tono dorado al chocolate. Pero también es una muy buena opción para ahorrar un poco en los materiales. Un poco más adelante verás por qué. Sobre un tapete de silicón o en papel encerado hay que vaciar un poco de la mezcla del chocolate y con una espátula o con lo que tengas a la mano hay que extenderlo lo más rápido posible para evitar que cuaje antes de tiempo. Pero si te llegara a pasar, sin problema puedes meter tu mezcla al horno de microondas por 10 segundos o hasta que esté líquida nuevamente. Después de 5 minutos el chocolate secó y ahora estoy haciendo unos cortes para darle forma rectangular a la tela y retiré el exceso. Después de este paso dejé que terminara de secar completamente por aproximadamente una hora. Tú te darás cuenta que la tela de chocolate está lista cuando la toques y no se sienta pegajosa. Otra forma de darte cuenta es que al estirarla no se romperá, pero en caso de que suceda tienes que dejarla secar por más tiempo. Como te comenté, yo la dejé por una hora aproximadamente porque el día que la hice el clima estaba frío, así que el tiempo de secado dependerá del clima del lugar donde vives. Si decides no mezclar el matizador o la diamantina comestible cuando aún está líquido el chocolate y como te mostré, cuando hayas secado puedes matizar la tela por ambos lados con una brocha o pincel procurando no dejar espacios. Es por eso que te mencioné que la forma en que yo lo hice se puede ahorrar un poco de material, pero recuerda que es solo una alternativa que te ofrezco. Para realizar las flores marqué la tela con unas tapas e hice 8 círculos de 4 centímetros de diámetro y 6 círculos de 6 centímetros y después recorté cada pieza. Algo que quiero que sepas es que en mi caso no trabajé con la tela de inmediato, la dejé reposar e irse las flores hasta el día siguiente. Esto no es necesario que tú lo hagas, aunque sí te lo recomiendo porque se te hará más fácil maniobrarla. Ahora te mostraré cómo le di forma a la flor. Primero enrollé uno de los círculos de 4 centímetros, después fui acomodando los otros 7 alrededor del rollito, pegándolos uno por uno con el mismo chocolate tal como te voy a mostrar a continuación. Aquí ya coloqué y pegué los primeros 8 círculos. Ahora puedes ver que estoy poniendo chocolate en una de las orillas de los círculos de 6 centímetros, que para este momento está caliente. Inmediatamente lo pegué haciendo un poco de presión para que se adhiera. Para que tu flor quede mejor formada, te sugiero que pegues al siguiente pétalo en medio de los dos anteriores como te lo estoy señalando. El chocolate que sirve como pegamento seca de inmediato, así que al terminar de colocar todos los pétalos puedes darle forma a la flor doblando un poco cada uno de los pétalos. Esta es una alternativa para que utilices la tela comestible y decores tus postres, pero con tu creatividad podrás hacer distintas cosas como moños, faldas, entre otras cosas. Para el momento en que grabé la imagen que estás viendo en este momento, pasaron 5 días. Como puedes ver, te salieron unos puntitos blancos de moho que se ven como si fuera harina. La tela está un poco rígida, pero aún estira y los puntitos le salieron por la humedad porque guardé la tela en una bolsa de plástico. Este otro pedazo de tela comestible lo guardé en un contenedor de plástico sobre papel encerado y como puedes ver, no tiene moho porque no le entró humedad, así que esta es la mejor recomendación para que guardes tu tela comestible para que te dure por más tiempo. Y la otra sugerencia, no la guardes en el refrigerador para que no se endurezca y puedas trabajar sin problema con ella. Así es como he terminado esta clase de decoración comestible y así se ve la rosa ya terminada. Estoy segura que esta alternativa con tela comestible de chocolate puede servirte de mucho para que le des un toque diferente a tus postres. Espero que la clase te haya gustado. Ahora puedes apoyar mi trabajo como lo has hecho, compartiéndolo, dejando tu like, tu comentario o con una aportación a través del botón de gracias. Y para que sigas aprendiendo más decoraciones comestibles, en la descripción te dejaré una lista de reproducción donde encontrarás otras alternativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!